Muy buenas, en el capítulo anterior volvemos a hablar con el detective en el presente, para intentar llegar a un trato. Tommy quiere inmunidad para su familia a cambio de los libros de cuentas de Salieri. Continúo con el capítulo 21 de Mafia Definitive Edition titulado Campaña Electora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Campaña Electoral 1938, ya estamos muy cerca del final. ¿Problemas? No jefe, ningún problema. ¿Algo más para mí? El de Polly tiene menos. En el mío hay más para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos que llevaron a unas chicas al lago. Me vieron, se divirtieron, y uno de ellos se metió en el agua. En mitad del lago se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para volver. Pidió ayuda. Y el otro, que era un gran nadador, se lanzó para llevar a su compañero a la orilla. Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él y entró en pánico. Entonces agarró a su amigo del cuello y se ahogaron. Polly es tu amigo, y sé que le eres fiel, lo cual respeto. Pero no vuelvas a pagar sus deudas. Entendido. Bien. Y ahora tenemos que hablar de Ardmull. ¿El candidato a gobernador? El mismo. Alardea de que va a fastidiarnos los negocios. Qué morro. Si se ha gastado más en furcias que Polly y Sam juntos. ¿Quiere que le haga una visita? Quizás podría comprarlo. No. No te puedes fiar de un hipócrita. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales, de tal manera que nadie quiera continuar con el mismo programa. ¿Vinny tiene un plan? Por supuesto. Va a dar un meeting cerca de Central Island. Al aire libre, pero el acceso es complicado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener buenas vistas. Desde allí podrás cepillártelo. Bien. A ver qué arma tiene, Vinny. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas, su escolta lo sacará de allí. Soy su mejor tirador. Si no, estaría hablando con otro. No me falléis. Habla con Vincenzo. Seguro que me da una escopeta de francotirador. Chicas. Esa mujer tuya no te conviene. ¿Lo sabes? Ah, nunca se fijará en nosotras. Es un buen chico. Ahí, Tommy. El jefe dice que tienes algo para mí. Me llega un cargamento de Ford Stratmore. Salir y quiere que todo salga a pedir de boca. Así que nada de armas. Le dije a Little Tony que te guardara uno de estos, por si acaso. ¿En lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese lugar. Pero los matones de ahora no son lo que eran. Así que cuidado. Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas. En la planta superior. Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia. El piso superior está cerrado. De ahí la llave. Bueno, llega a la prisión. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos. Busca una manera de entrar en la prisión. Las puertas no se pueden abrir. ¿Se puede tirar esto? Bien, ya está. Por aquí, me imagino. No. Ah, por ahí. Oiga, vuelva aquí. ¿Conoce a Tony? Sí. Su amigo dijo que quería llegar a la torre. Me pagó para que le marcara el camino. Bueno, la gente entra por las cloacas. Es la única forma. Y después hacia arriba. Sigue la señal del vagabundo. ¡Eh, el de ahí abajo! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Regresa! ¿Qué señales? ¿Qué señales? Veo señales del vagabundo, pero no veo ninguna. ¿Has visto a mi rata? ¿Has visto a mi rata? Pues no. Lo de ¿Has visto a mi rata? Tiene algo que ver con ¿Has visto a mi madre? ¿De qué? De... Ay, se me ha olvidado el nombre del juego. Seguramente... ...era un guiño a ese juego. Tampoco eres un... ...al Skyrim. Así que lo estoy advirtiendo. ¿En serio? ¿Por aquí? Sí. Ya estoy dentro. ¿Por qué no podéis dejarnos en paz? Esta es nuestra casa. ¿Por qué no os entra en la cesera? ¿Eres el poli? Está cerrado. No vas a entrar. ¡Se acerca alguien! Procedimientos de seguridad. Penitenciaría de Lost Heaven. Central Island. Procedimiento de entrada y salida. Desde hoy 1 de junio de 1921. Pues hace 17 años que... Bueno, que pusieron este procedimiento. Y va a decir que cerraron la cárcel. Y va a decir que cerraron la cárcel, pero no. Se deberán cumplir las siguientes normas. Se solicitará un justificante para realizar la visita. Se garantizará la presencia de guardias a ambos lados de la puerta de seguridad. Se empujará la palanca para abrir la puerta. Será necesario asegurarse de que la puerta vuelva a cerrarse a la mayor brevedad posible. Esto es para decirte que hay una palanca que abre las puertas y ya está. Esto es lo que hay que seguir. Ese símbolo. O no, porque aquí... O a lo mejor eso significa lo contrario. Que no hay que pasar por ahí. Que no veo nada. No, por ahí no puedo. Ah, por aquí. No había visto esto. ¿Necesitas ayuda? ¿La torre de vigilancia? Se va por el pabellón principal. Está cerrado, así no entran los federales. Gracias. Ten cuidado aquí dentro. Protegemos a los nuestros. ¿Alguien amable aquí dentro? ¿Ahora por dónde? Pues sí que había que seguir ese símbolo. Otra. ¿Dónde estaba? ¿David? ¿David? ¿Dónde estás? Yo tenía un buen trabajo. No me juzgues. No te hubieras metido. ¡Dios! David, ¿eres tú? Esta mujer está un poco pañada. Hay que seguir subiendo. ¿Vas a golpear? ¿Buscas líos con nosotros? ¡Hijo de! Te voy a ver. ¡Tú brinita por él! ¡Hijo de! ¡Tú y yo solos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco de suerte! ¿Y ahora por dónde? ¡Vamos! ¡inhala! No, no, no. No sé. Ah, por aquí. ¿Y está la puerta que abre la llave? ¿O no? Creía que traeríais más hombres. Espera. ¿Estoy cerca de la torre? Muy cerca. El ascensor no funciona. Por las escaleras. Por ahí. Esta es la puerta que abre la llave. Pero se tiene que poder entrar aquí. ¿Lo has cogido? Lo estabas usando. Lo siento. Es que... Lo necesito. No se muere. No le puedo hacer nada. Ahora sí. ¿Cómo aguanta? Por aquí no. Tiene que haber una manera de entrar en esa zona. Quizá desde aquí. No, por aquí no. El único camino es... Por esta puerta. Quizá haya una palanca que lo abre. Bueno. Pero antes no debería haber... Haberme llevado el arma, pero... No. Esta es la puerta que abre la llave. Mata al político. ¿Cómo? Ah, el arma... Estará por aquí. Encuentra el fusil. Ah, aquí está. A ver, tengo que esperar algo. Escapa de la prisión. El disparo venía de la prisión. Cómo no. No iba a ser tan fácil. Oh, mierda. Cuánto estado inconsciente. Ah, mira. Así es como se llegaba a esta parte. La lápiz. No. 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 de ejecuciones. Y está la lista ahí. Y esta es una silla eléctrica. Y yo sin armas. Ya tengo un arma. No, no, no. Eh, yo debería curarme antes. De la caída. Ahora. Espera, se puede abrir por aquí. ¡Detened a todo el mundo! ¡Es la policía! ¡Es la policía! También podía haberme llevado... Ah, no. Estoy lleno de munición. ¿Por ahí o por ahí? Al final volveremos, cabronazos. ¡Te disparan! ¡No lo mandai! ¡No lo mandai! Y me rodean mal rollo A ver dónde me dejan ahora Al caerme O al tirar de la palanca para abrir la puerta En la palanca ¡Todo el mundo! ¡La policía! ¡Es la policía! ¿Dónde está el tirador? Yo... yo no... ¿Dónde está el puto...? ¡Aguien! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah 있으 survived! ¡No! 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 ¡Están destrozando el lugar! ¡Rendíos! ¡Estáis rodeados! ¡No hay escapatoria! ¡Todo el cuerpo está ahí fuera! ¡Turbul era un buen hombre! ¡Un buen hombre! ¡No hay escapatoria! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Qué despido! ¡Compres! ¡Busca mejor ángulo! ¡No pararemos! Tengo las escaleras aquí ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Góguernos! ¡Ah! ¡Atéan! ¡Ah! ¡Pero no! a ver balas necesito munición y si me puedo curar mejor y ah 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 No se va a acercar, ¿verdad? 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 No se va a acercar. No se va a acercar, ¿verdad? 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 Ah, me mataron. Es muy difícil escapar ahora, ¿eh? Al menos, a menos que tenga un buen vehículo, el que sea, pero que sea bueno, rápido y manejable y esta gente quiénes son detectives quizá PS sea mejor este me vale a ver cómo es hemos montado un bloqueo esto lo detendrá agentes de Central Island sospechoso desaparecido sigan patrullando bloqueo levantado confirmado despista la policía venga 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 desactivate eso dirígete a casa patrullando a la a la ¡Suscríbete! Es un vehículo de la policía Ah, vale Aviso de un coche de policía robado Era el vehículo de los detectives Tenía que haber cambiado de vehículo Ay, no te atasques ahí Estamos muy lejos Sí, hay que cruzar el puente Necesito otro vehículo Has caído tú, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uff, así no voy a llegar nunca No sé si parar alguno de estos ¡Suscríbete! Todos son chatarra Este me gusta A ver, ahí hay un coche de policía Vete, no me ha visto todavía Sí, anda que tú Cruzando sin mirar Venga, se va a desactivar ya Ya está Ya no me están buscando No me están buscando ¡Suscríbete! ¿Has oído lo de Turnbull? He oído que era un corrupto de cuidado. Aquí dice que será recordado por su lucha por la decimonovena enmienda. Puso su carrera en juego por ella. ¿Qué enmienda es esa? El sufragio femenino. Gracias a él tengo derecho a votar, Tom. Así como su mujer y sus seis hijas. Nadie es solo lo que aparenta. Supongo. Me voy a trabajar. Tom, no hagas nada por lo que no quieras que se te recuerde, ¿me oyes? Ya es muy tarde para eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!